En Morelia y Zitácora empezarán a aplicar la vacuna contra el coronavirus COVID-19 este sábado 20 de marzo. Así lo informó Roberto Pantoja la tarde de este miércoles en rueda de prensa. En el caso particular de Morelia, tenemos una población de 111.075 adultos mayores de 60 años. Tenemos hasta ahora, hasta el corte del día de ayer, un registro en la plataforma que se habilitó desde el mes de enero, en la plataforma www.mivacuna.salud.gov.mx. Tenemos un registro tan solo en la capital de 88,384 adultos. Las recomendaciones son no ir en ayunas, llevar una botella de agua y para las personas que padecen enfermedades crónico-degenerativas, acudir con sus medicinas ya tomadas e informar en el centro de vacunación sobre su condición. 11 centros de vacunación son los que vamos a iniciar, los va a compartir ahorita también el alcalde, los 11 centros de vacunación que van a estar aperturados a partir de las primeras horas del próximo sábado 20, de que no es necesario que estén desde un día antes en los centros de vacunación. No es necesario que lleguen a las 3, 4 de la mañana al centro de vacunación. El esquema que se ha definido de manera conjunta entre las instituciones del sector salud y entre la autoridad municipal es que vamos a estar en condiciones de atender a 975 adultos mayores por día y por centro de vacunación. La vacuna está contraindicada para los enfermos de COVID-19, mujeres embarazadas y menores de 16 años. Se estará aplicando la vacuna Pfizer. Con imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratin.